Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contemos con un nuevo gameplay de Ghost Freak con Wildlands con Top Fanny Moment. Saluda. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Oye, tengo unas super gafas que me gustaría que me las vieras. Mírame. A ver, a ver esas super gafas. ¿Cuál es eso? Ocley, ocley. Bueno, vamos a hacer la misión, la última misión de historia que es de... ¿Cómo se llama este pueblo? Yuri Polito. Yuri Polito Itacua. Ah, vale, tú me preguntabas lo de Yuri Polito y lo veo que aparece en el nombre de la misión, pero yo, como soy ciego de los ojos, no lo veía. Quiero decir, ¿sabes? Cuando me has dicho lo de mira las gafas, las he mirado con la francotiradora y casi te he visto la retina del ojo, ¿sabes? Ah, sí? Pero no lo dispare, hombre. Mira, como te he dicho, conduzco mejor ya que nuestro amigo Tito Nacho, al punto que te lo voy a demostrar con pruebas. Vamos a aterrizar por aquí para que veas. Pero esta no es, ¿no? ¿O sí? Sí, 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 sí. Ah, entonces... Vale, vale, vale. Entonces no es esto lo que hiciste. Tú lo vas a repetir, ¿no? Madre mía, te vas a cargar el helicóptero. No, 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 mira. Perfectamente aterrizado. Sí, sí, ya lo veo ya. Bueno, aquí estamos. Vale, aquí... Cuidado que hay unos cuantos francotiradores. Espera, espera, yo porque he cambiado de arma. Espera, espera, un momento, déjame cambiar esta arma, que esto no... ¿Qué es esto? ¿Me ha cambiado la arma? ¿Pero qué te ha puesto? Un arma que... No estoy utilizando esa arma. Ah, vale, ya. Me dio una arma que, no sé, no la tenía yo. Me encanta porque dice... Puedo ver un grupito de objetivos, ¿sabes? Lo decía en diminutivo, tío. Vale, ¿me encargo de los francotiradores si quieres o qué? Mira, este lo tengo a tiro. Vale. ¿A cuál? Al uno. Uh, qué bien. Espera. Madre de Dios, que ni espera ni nada. ¿El uno? Uh, qué bueno eres. Te lo estoy... ¡Uno! Mira, pues... ¡Qué bueno! Mira, es mal que le has dado, tío. Me dices, qué bueno eres. Quedan pocos, ¿no? Espera, que voy a mandar un drone. Sí, por dentro hay unos cuantos más. Bastante más, deben de ver. Ah, ¿sabes qué? El segurata, el segurata, el segurata. Voy a por el segurata yo. ¿Tú sabes que antes hice un gameplay que no lo voy a subir? Porque era muy largo. Jugando contigo el volumen era muy bajo. Y jugando con Tito Nacho el volumen era muy alto. Hostia, qué raro, ¿no? Muy raro. Pero yo no puedo controlar eso. O sea, eso tiene que ser todo. Yo no, no, no. Pero cuando hablo por Skype, el volumen de juego se baja. Pero contigo se bajó incluso en la grabación. Olé. Uy, aquí hay alguien. Madre de Dios. Que eres un profesional. Sí, sí. Ven, ven, por aquí, por aquí, por aquí. Te has vuelto un profesional, amigo. Venga, va. Ahora voy detrás tuyo. Ok. Que no te pase nada. Espera, déjamelo hacer un dos. Tienes dos opciones. O entrar por la puerta. O si quieres, escalar por el muro. ¿Qué prefieres? Por la puerta, por la puerta. Oye, ¿y la electricidad qué? ¿Hay que desconectarla o qué? Si fuese de noche nos ayudaría. Lo que pasa es que siendo de día tampoco afecta mucho. Vale. ¿Y qué te iba a decir? Esto lo hicimos en la beta, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Esta es misión beta. Pues ahí, a ver. Espera, que aquí hay un bicho. Interrogar. He conseguido el que vamos a interrogar. Sí, hemos de interrogar al tío. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tú librerías a los rehenes que hay aquí encerrados? ¿O armarán mucho jaleo? Arman mucho jaleo. Los abro siempre y siempre me la... ¿De la línea, no? Sí. Pues que lo hacemos después. Sí. Siempre son ellos los que lo lían. Lo siento, chicos. Alec ha dicho que esperemos. Jejeje. Vale, ¿ves alguno más? El 1. ¿Lo ves? El 1. De momento veo mucho barro. Sí. Uy, hay otro ahí, ¿eh? Sí, sí. Cuidado que... Creo que dentro del almacén hay otro, ¿eh? Ves con cuidado. ¿Ves el 1 y ves el 2? Eh, sí. ¿Quieres que te marque alguno de ellos? A ver, tú estás apuntando al 2, vale. Al 2. Un momentito. Vale, 1 tiro. Cuando quieras. 1, 2 y... Vale, cuidado que... Creo que dentro del refugio hay otro, sí. Espera. Muerto. Muerto el de dentro del refugio. ¡Uh! ¿Y ese? ¿Ese es? Hay civiles, ¿eh? Ah, vale, vale. Hay civiles. Vale, queda uno que has marcado ahí al fondo. ¿Quieres que me encargue de ese del fondo? ¿El amarillo? Sí. No, no, el amarillo no. El lila que hay aquí al fondo y te dejo a ti... Ah, vale, vale. ...que interrogues al otro... Sí, ok, voy a... Me he quedado aquí. ¡Uy, Dios! Pedrín. Casi me ve el tío este. ¿Cómo era el ataque cuerpo a cuerpo con la F? ¡Uy! Me vio uno. Listo. Vale, sí, sí. La F... La F me los cargo. Pues esta... Tú lo hiciste solo, ¿no? Pero a mí me dio miedo. Llámame cobarde si quieres, pero... No, no, no. Para nada, tío. ¿A quién trae alguien, eh, creo? ¡Oh, qué bueno! ¡Madre mía! A ver, aquí hay municiones, aprovecho. Ya está, ¿eh? Ya lo tenemos. Sí, espera que voy a... Sí, sí, solo queda interrogar a este tío. Voy a coger unos documentos que hay por aquí, que no los había pillado antes. Eso es lo bueno cuando uno repite, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pues yo he estado esta mañana haciendo un poco el mapa, recorriéndolo, para ver qué me quedaba por allí. Pero me he dado cuenta de algo. Cuando liberas a unos prisioneros, te vas y vuelves a hacer esa... ¿Vuelves a pasar por allí? Sí. ¿Te aparecen otra vez prisioneros? Ah, hostia, se vuelven a resetear. Sí, me pasó... Joder. Te estoy esperando aquí para interrogar al tío este. Sí, voy a ir. Espera, espera, hay uno ahí al fondo, ¿lo ves? ¿Al fondo hay uno marcado? Sí. Ah, está muy lejos, nada, nada, suda, suda. Te sigo. Vamos a interrogar al tío este. Hay bastantes marcas aquí, que no las tengo puestas. Ah, y otras estas las tengo hechas. Mientras haces esto, voy a desactivar la electricidad, por si acaso. No se alertará, ¿no, tío? No creo, espera, cuando lo tenga... Ya está apagado todo. Vale, ya lo tengo. En principio... Si quieres... Si quieres... Interrogar. Este, si quieres... Libera a los prisioneros. Vale, voy para allá. No, no lo mates, ¿eh? No lo mates al tío. No, no. Te voy a buscar súper bajo. Suena súper bajo el juego. Madre mía, tú y los sonidos, tío. Pero creo que es el Skype, que baja mucho el volumen. Yo creo que sí, ¿eh? A ti no te pasa, tú lo escuchas igual. Es que hoy me lo desactivé eso, tío. Me da mucha rabia y me lo desactivé. Pero no sé cómo. Eso es lo malo. Mira, lo golpeó. Opción completa, 350 de experiencia. Te estoy esperando aquí. Ok, voy a tratar de... Ey, soy 9 ya. Voy a tratar de... ¿Eres 9? ¿Has dicho? ¿De nivel? Sí, sí. ¿Cómo lo ves esto? Me acaba de decir. Ah, me imagino que en el perfil. Vestíbulo, mapa táctico. Para el momento. Habilidades. No sé. Espero que te lo digo. De momento. No, no. Debo ser menos del 14 porque estoy... Aún no he llegado al nivel 14. El vestíbulo... Ah, sí. En el vestíbulo te lo dice. Le das a tu personaje a la vez. Información. Joder. Está un poco lioso de todo esto. Pero a mí me costó conseguir la... Nivel 8. Ah, pues mira. Ya es un nivel más que yo. Eh... ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ey, persecución! ¡Súbete, súbete, súbete! Porque había un enemigo aún. ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde me subo? Si no te veo. Joder, ¿el vehículo? Ah, ¿y dónde está el vehículo? ¿Aquí? ¿No ves un jeep? Ah, sí, sí. No te había visto, perdón. ¡Madre mía, tío! Ya mueve ciego de los ojos. El de camuflaje, ¿no? ¿Está adentro? Sí. Arriba disparando. Bueno, ya podemos hacer la misión que tú quieras. Que nos sirve a los dos. Vale, muy bien. La que... No, la del Yuri y Polito, ¿no? Ah, sí. ¿Tú lo hiciste, no? Yo la hice, sí. Pero justamente me he quedado ahí, ¿eh? Perfecto. Vale, ¿el marcador que tengo es el de la misión? Eh... A ver... No. Pues... Tengo una... No, espera. Ah, vale, sí. Uh, Dios mío. Esta. Queda lejos, ¿ah? Podemos irnos en el helicóptero, si quieres. ¿Dónde está? Ah... Porque queda a... Tres kilómetros seiscientos. Pero el helicóptero está adentro. Ah, y había unos documentos que no pillé. ¡Ey, las armas! No pillé nada. Volvamos. Anda. Anda, ya no. Madre de Dios. Y aquí hay unos coches más chulos. A ver... ¿Qué tienes que pillar aquí dentro? Eh... Documentos y las armas. Vale, te espero aquí, va. ¿Quieres ir sin el helicóptero? Eh... Sí, va a ser mejor. Venga, va. Pero que busco aquí el arma que dan. ¿Dónde está? Por fuera. Aquí deben de dar el arma. Oh, cada vez quedo maravillado con este juego. Sí, sí, sí. Y además ahora con la tormenta, el viento y todo, es increíble, tío. Sí, sí. Aunque hay una marca. ¿No escuchas mi gata? Sí. Se ha oído. ¿Dónde está el arma? Esta gata es súper silenciosa, pero cuando, por alguna razón, creo que tiene hambre o algo, puede ser que se ha oído. Qué bueno. Esta es negra negra. Me la traje de Italia. Así que es extranjera. A ver, estoy buscándola, la arma, pero no la veo todavía. Venga, que Yuri y Polito nos están esperando. No sé dónde están las armas. ¡Vamos! Supuestamente estoy sobre ella. Ah, están arriba. Pero si no te hace falta armas, tío. Vas ahí, les insultas y ya está. Pero es que aquí dan algo. Me imagino que me darán una culata o algo. Ah, puedo subir. Espera. Ya lo vi, ya lo vi. Subiendo para arriba. ¿Tú estás saliendo del helicóptero? Sí. ¿Qué estás disparando? Sí, sí, me encanta. Yo escucho, pero escucho muy suave. Escucho muy bajo. Te veo volar. Vale, pues voy a subir arriba y tú me recoges arriba, ¿te parece? Estoy arriba. Ah, no, pero espera, que todavía me falta algo más. Me han dado una escopeta super shorty. Espera, que me falta algo más. ¿Qué te falta? Espera, que me falta caja de accesorios. Madre de Dios. Ven. Ah, qué rápido. ¡Ey! No, 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 no. ¿Qué haces? No. Bueno. Y he venido, tío. Otra cosa es irnos. Pero es cierto, tú has cumplido tu parte. A ver, a ver si... ¡Hala! Casi me mato. He muerto. ¿Has muerto? He tirado y me he muerto, sí. Claro, no se me abrió el paracaídas. Anda que no. A ver. Ah, me duele. Veo la luz. La sigo. 200 metros. Bueno, ¿qué? ¿Has cogido ya todo y has marcado todo y todo y todo? Me falta solo una cosa y ya. Ah, y el documento. Madre mía, tío. Pero qué cosa es una sin cama esto. Llámame lento, si quieres. Lenteja, me puedes llamar. Venga, hombre. Pero creo que hay un documento aquí. Ya lo he cogido ya. No, a mí me falta todavía un documento. Lo estoy viendo ahora. Voy a buscar... Uy. Un helicóptero. No, otro helicóptero no, porque creo que no hay. Voy a buscar un vehículo chulo que haría por aquí por el parking, creo. A ver. Vale, me dieron una mira. ¡Ey! Una mira. Espérate, que esto es interesante. Vale, ya tengo el documento. Ya estoy listo. Pues vente que te acabo de descubrir una cosita chula. Madre de Dios. Espera que me he visto y voy para allá. ¿Te voy a buscar en la entrada? Vaya, por Dios. Vienes súper rápido. ¿Qué vienes? Un go-kart. Uy, un go-kart sería fabuloso, ¿no? ¿Un qué? Un go-kart, un karting. ¡Ah! ¡Un go-kart! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, espera, espera. ¿Comparteo, no? ¿Estás ya? Sí, estamos listos. Venga. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo veo con lag. O sea, es decir, veo tu cuerpo enganchado al vehículo. A ver. Pues, ¿sabes lo que estoy pensando? Que eso puede ocurrir. No, ¿no podemos ir en helicóptero? No hay. A la derecha hay un helicóptero. Te lo marco. Ah, no, está del otro lado del mapa. Llegamos en un plis, ¿eh? Por eso. Bueno. Este, que cuando tú inicias la partida, a mí me ha dado lag. Y ahora que la he iniciado yo, tú tienes el lag. Qué raro, tío. Estaba por culo el coche ese, hombre. Venga, venga. Uy, se murió. Ese no le he tocado yo y ha salido volando, o sea. Se murió. Se habla de un balazo, pero de verdad son débiles estos hombres. Pero, madre mía, ¿pero cómo conduce la gente de aquí? Muy mal, ¿eh? Ya, ya. Es que conducen como los de Gran Bretaña, al revés. Tú puedes ir disparando si quieres. O sea, ya. Le he disparado a este y se ha asustado. ¡Oh, ya! Estaba por culo. Joder. ¡Eh, un cadáver! Bueno, ya murió. Ha muerto el cadáver. Sí. Sí, esto me acuerdo en un vídeo que coges y dices, uy, hay enemigos, no sé qué. Empiezas a disparar y creo que recibe más balazos. El tío que está ahorcado que los demás, ¿sabes? Uy, me he dado cuenta que hay muchos coches incendiados en este juego, ¿eh? ¿En el pueblo? Sí. A veces salgo y veo un tractor incendiado, o un coche incendiado. Mira, otro cadáver. Por si acaso no se vaya a convertir en zombie. ¡Oh! Vale. Oye, se conduce muy bien este vehículo, ¿eh? Sí. Ahora me ha dado a mí un poco de la... Una pasada. Vamos a disparar en la casa por si acaso hay alguien durmiendo que se despierte. Va a ver. ¡Uf! Lo siento. Uy, ¿y sabes qué me falta también? ¿Qué te falta? Otra misión de el convoy. ¿Te suena a ti? ¡Ah! Hostia. Pues ya... Dime, dime, dime. Pues se me ha ido el convoy, porque antes lo tenía aquí, y como pasó la frontera... Antes lo activé, es decir, estaba siguiéndolo, y pasó la frontera, y ya no está. ¿Será que lo perdí? Ah, porque ahora está en otra provincia. Se supone. Vale. Vale, estamos a un kilómetro, ya no queda nada, ¿eh? Yo creo que al final tardas más en ir a buscar un helicóptero. Y llegar, ¿qué todo esto? Lo que pasa es que yo con los helicópteros ya soy un profesional. Ya viste cómo aterrizo, perfecto. Sí, sí. Yo me he recalibrado las teclas, y en vez de hacerlo con el mouse, lo hago con las teclas y es mucho mejor. Sí, sí, sí. No, con el mouse necesita mucho pulso, no sé. ¿Lo has probado con el mouse? Es una locura. No, no. Pues yo tengo el mouse que tiene diferentes DPI. Sí, yo también. Y en el helio, necesitas ponerlo súper lento para hacer acoplamientos y... Sí, exacto. Vale, estamos llegando ya. En un principio, esto está por aquí. Estamos a... A no sé cuántos metros exactamente, ¿eh? Mira, yo te digo yo dónde vamos a estar. Pues... Esta zona es amarilla, ¿ya? Aquí está el helicóptero, que estaba yo buscando. ¡Ey! Mira, hemos llegado. ¿Es esta la casa? Sí. Y sabes que puedes apagar las luces, para que no nos detecten. Bueno, nos han oído ya, pero vamos. ¿Qué hay que hacer, matarles? Hay que entrar por la puerta principal, en un principio, así que te lo dejo todo a ti. Vale, yo estoy apagando las luces. La puerta principal, obligatoriamente. Yo voy detrás tuyo. Uh, espera. Me has dado miedo. Por lo tanto... Hay que matarlos, ¿verdad? Sí. Uh, yo voy con la... Vale. Voy a poner lanzagranadas. Si hay que matarlos. ¿Ya te has desbloqueado el lanzagranadas? Sí, sí. Joder. Qué bien. Ey, están en la iglesia. Aquí no están. Ey, tremenda cama. ¿Has visto la foto esta, tío? Buenísima, ¿eh? Ah, y la cabeza, ¿no? Ah, estaba imprimiendo fotos, desgraciado. Sí. ¿Dónde están? Están en la iglesia, están rezando. Se han ido sin cura. Ey, por abajo. A ver, a ver, a ver. ¿Aquí están de estos tíos? ¿Celebran unas fiestas y unas bacanales? Están hablando, pero yo no escucho bien, porque lo escucho muy bajo. ¿Esto está cerrado? Yo te veo muy alegre, ¿eh? Caminando ahí, tal cual. Ey. Aquí está la peña. Aquí está la peña. Aquí está el Yuri y la Polito. La Yuri y el Polito, ¿eh? Sí, es culpa de ella, ¿no? Pues venga. Madre mía. ¿Ya, muerte? Vístete. Oh, no. Ey, ey, ey. ¿Qué hago aquí? Yo fui demasiado alegre, ¿eh? A ver. ¿Has visto? ¿Ha explotado algo, no? Por ahí al fondo. Sí, la insonación de la granada. Ah, vale, vale. ¿Tú se has cargado allá a los dos? Pues yo creo que sí. No hay nadie aquí vivo. Bueno, aquí pone que bajemos. Aquí abajo. Sí, tío. Me parece que está más muerto que yo que sé. Ah, te has cargado la Yuri. ¿Qué? Mira. Está aquí en el suelo. Pues yo he cargado, murió. Pero es de una granada, tío. ¿Qué? Claro, le lancé la granada. Dije, mira. ¿Hay alguien herido por aquí? Guau, le he todo lleno de sangre aquí abajo, tío. Ah, está aquí. Qué bello. Está aquí el polito. ¿Puedes con él? Sí. ¿Con nada? Si tú ves que muero es porque no he podido. Listo. ¡Cuidado! ¡No! ¡Madre de Dios! Es que voy con efecto retardado. Espera, que aquí hay un cadáver. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí, tío! ¿Has visto a los muertos? Espera, que le voy a tomar una foto conmigo. Voy a hacer un selfie. ¿No tiene cabeza? Voy a hacer un selfie. Bueno, mira. ¡Ay, esto no lo había visto, tío! Pero que ha sacado, ¿no? Los brazos, la cabeza. Sí. Levántate para hacer el selfie ahí. Los dos. ¿Cómo quieres que le ponga? A ver. ¿Sí? Aquí al lado mío. Ponte. A ver. Hacer el selfie para la miniatura de Jesús. Uno, dos y sonríe. Vamos para allá. Perfecto. Madre mía, me tengo que tapar la nariz, tío. De la peste que hace esto de aquí, ¿eh? Joder. Pero mira cómo camina con las manos. Sí, sí. Porque en vez de pierna tiene brazo. Luego hay plagas y virus, ¿sabes? Y zombies. Espera, que hay que hacer algo más. Ya está. Nos hemos cargado a Yuri el polito, ¿eh? Hemos limpiado la... Me sale un símbolo de interrogación a cuatro kilómetros. No, no. Ya nos hemos cargado la zona esta. Pero me sale un símbolo de interrogación. Un símbolo de interrogación. A cuatro kilómetros. A ver. Mira hacia donde estoy mirando yo. Sí, porque es el punto que has puesto. Ah, vale. Es el... No. Es el otro punto después de la frontera, creo yo. ¿Hacia dónde quieres ir ahora? ¿Quieres ir a Okoro? ¿Quieres ir al...? Vamos a hacer la misión que te toca. Al Okoro creo que es lo que sigue, ¿no? Eh... Tenemos total libertad. Podemos ir... Eh... A ver. Podemos ir a Pucara, si quieres. Podemos ir a Okoro. O a San Mateo. Misión secundaria de distracción. Uy, ¿sabes que esas misiones secundarias son importantes? Sí, sí, sí. Yo si quieres hacemos secundarias. Tengo la del convoy. Pues venga, te sigo si quieres. Lo hacemos y terminamos el gameplay. Pero hay que ir en helicóptero. Porque está al otro extremo. Pues helicóptero lo tenemos solo aquí fuera. Hay que hacer secundarias de estas verdes para que nos desbloqueen las ayudas de los... de los reverdes. Reverdes. Los reverdes son verdes dos veces. Eh, yo tenía una pregunta. ¿Estas ayudas de los rebeldes solo son efectivas donde las has desbloqueado? Es decir, ¿en la provincia donde las has desbloqueado? ¿O son para siempre? Tu pregunta es interesante. Yo creo que son para siempre. Vale. Porque ahora lo podemos probar. Si pasamos de la frontera a la otra provincia. Sí. Si vemos que nos dan un coche, que yo creo que sí. Vale, a ver. Ua, se ve espectacular, eh, la noche. Así con las nubes. Oye, en el gameplay anterior no lo pude subir, que era donde nos habíamos lanzado. Bueno, en este caso no nos podemos lanzar porque es un convoy, pero en otro tenemos que lanzarnos otra vez. Sí. Pero si es posible, te puedes poner debajo de las aspas cuando vas cayendo el helicóptero. A ver, ¿qué sucede? ¿Debajo de las aspas? Te lanzas y cuando va cayendo el helicóptero, trata de tocar con la cabeza las aspas del helicóptero. Que está durando. Tú quieres que muera, ¿no? Básicamente. A ver, ¿qué pasa? Solo por saber. Vale, vale. A ver, yo creo que este bicho se ha ido. El convoy está... Está 1,8 kilómetros abajo, lo veo. Por cierto, tu avión, bueno, tu helicóptero tiene gatlings, eh, tiene metralletas. Sí, pero es que el convoy, no sé si es este convoy, por cierto, lo he perdido. Abajo, abajo, está 1,4 kilómetros, lo estoy viendo aquí. Sí, el convoy tiene un camión de combustible que no le podemos disparar. Sí, 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 ese es el que se ha de marcar. ¿Te quieres lanzar en paracaídas o cómo lo quieres hacer? Porque hay dos vehículos, uno delante y uno detrás. ¿Cómo lo quieres hacer? Eso es difícil, ¿eh? Yo soy un buen conductor de helicóptero, pero no soy profesional. Ajá, viene el camión, el convoy viene. Ah, no, va para allá. Va hacia la izquierda hacia la carretera. O sea, yo quizás me intentaría cargar con las metralletas en los vehículos y luego... Es fácil decirlo, es muy difícil. ¿Sí? Creo yo, porque... Pues aterriza más hacia delante. Más adelante. Y lo dejamos atravesado. Sí. Bueno, nos arrollarán, ¿eh? Para que se... Sí, 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 nos arrollará. A ver, esta es la calle... Sí, sigue la carretera, sigue la carretera. Mucho más adelante, ¿eh? Que no es de tiempo a plantarnos. No, incluso buscar dos coches sería ideal. Pues tira, tira. Podemos pedir ayuda a los reverdes. ¡Oh! ¡Buah! Yo tenía morteros, lo que pasa es que sufro de que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Madre mía! ¿Has visto cómo he aterrizado? Genial, ¿eh? Eso de que ahora dominó el cotero me ha quedado claro, ¿eh? Hemos muerto en combate. ¡No, en combate no! ¡Eso es mentira! ¡Has muerto por la... Pero mira el lado positivo. Es la inactitud de conducir en el cotero. Pero la culpa no es del piloto, la culpa es del copiloto. No, la culpa es del viento. El viento te ha girado ahí, yo creo, ¿no? Es que he chocado contra una mosca, contra la turbina. Anda que no, tío. ¡Qué pena! Bueno, ¿ahora dónde está el combo ya? Sí, sí, por eso. Vete que yo resucito al lado tuyo. Vale. Pues, ¿tengo que ir hacia dónde? Un rato viva. A ver, selecciona con quién quieres resucitar. Pero creo que estás lejos porque ya no me deja hacer Enter. 432 metros. No me deja. ¡Qué raro! Espera, me estoy acercando, me estoy acercando. Pero es raro, debería dejarme porque tengo la opción allí. Le doy con el ratón y le doy a Enter y no me deja. 300 metros. Estás. ¿Y ahora? No, no, le estoy dando. Si le dejas al lado tuyo es que ya pude. Te estás alejando. Joder. No sé qué hacer, ¿eh? Para que... Y además no sé dónde llevar el camión, tío. No me sale ningún punto dónde llevarlo. Tienes que acercarte, amigo mí. Vale. Inténtalo. Me voy a acercar. ¿Me voy a acercarte por arriba, ¿vale? ¿Ah? Me voy a acercar por arriba, espera. Cerca de ti, ¿había un helicóptero, no? Sí, un momentito. Espera, déjame colocar el... Vale. Voy a esconder el vehículo aquí, ¿vale? Ok. Es que lo malo es que no puedo resucitar. Eso sí está mal. Es decir, debería decir, tu compañero está lejos o algo. Sí. No sé. Vale. El vehículo ahora está ocultado. Sí, sí, lo veo. Estoy a 300 metros. Es verdad que estás a 300 metros. 140 y llevan. Entonces, subiré por aquí arriba, por la ladera, a ver si te puedo resucitar. 280. Llegando, llegando. Perdona, ¿eh? No, 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 por favor, tranquilo. Me encanta este juego, tío. Lo importante, sí. Lo importante es que pueda resucitar. Aquí hay un colgado. Por cierto, estoy continuando la grabación, por si acaso. La terminamos. Vale, veo un general. Un empate. A ver. Sí, hay alguien cerca de mí. Un general, un francotirador. 100 metros. Ya, ya, párate por ahí. Quédate por ahí. ¿Qué estás corriendo? Sí, estoy a tu lado. 50 metros. 40 metros. Pero no me deja. Vale, espera que te resucito. El francotirador está muerto. Aquí hay un documento. ¿Qué podríamos coger para una misión principal? Sí, puede ser. 30 metros. Cuidado, ahí tienes delante un civil. Hay un tío aquí, sí, ya lo veo ya. 18. Es raro que no puedo seleccionar, de verdad. ¿No escuchas que le doy la tecla? Sí, sí. Esto no está bien. Es imposible que me veas ahora. Sí, sí, ya está ahí. Esto está súper bloqueado. ¡No! A ver. Es que yo debería ir a poder. Y nos vamos de aquí. Sí, gracias. Pues qué raro, ¿eh? Que no pude resucitar donde estabas tú. Vale, voy a por el camión. Corre, corre. ¿Lo hacemos? Ah, no, cogemos el documento, ¿no? ¿De aquí? Sí. ¿Qué quieres? ¿Pelear contra estos? Quiero coger el documento. ¿De dónde están? Pues ahí arriba hay uno. Abajo hay el general. Muerto del tío ese. Abajo está el general. Vale, vamos a rodearle un poco a él. Solo queda él, creo. Uno. ¿Ves con cuidado? Sí, sí. Me dieron otra vez. Vale, espera. ¿Estoy marcando a los enemigos? Sí. Bueno, está marcado ya el... A ver. El que me vio a mí. Ese no lo vi porque estaba a mi derecha. ¡Joder! Cuidado. Ya, está listo. Ese fue el que me vio a mí. ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! Sí. Bueno. Creo que no quedan muchos ya. Quedan dos, ¿no? El general y el otro. Gracias. ¿Por qué? Nos matan. Hay un helicóptero tocho aquí, ¿lo has visto? Sí, sí. ¿Viste lo que dijo? Creo que nos han pillado. Ya me han matado dos veces. Le voy a dar al general este. Si es que puedo. Vale, uno menos. Ya. Ya está listo. ¡Ulu, ulu, ulu! No hay más, tío. ¿Cuántos hay aquí? Por favor. Todavía esto está rojo. Todavía hay más. Sí, sí, aquí hay un tío. Arriba. Y de lado. A ver. Madre mía. ¿Pero qué coño está pasando aquí? Uno menos. Espero que va a lanzar el drone. A ver. Claro, es que como es de noche también. ¿Cuántos hay, tío? Yo creo que ya, ¿no? Muerto. Sí, yo creo que ya. Sí, porque el mapa ya no nos pone rojo. De momento desactivo la electricidad. Mira, hay algo. Ey, en persecución. Hay un documento ahí. Es el que tú decías, ¿no? El amarillo. Sí. Y de momento voy a marcar... Es marcando puntos. Cuidado. ¿Quién dispara? Yo voy a pedir ayuda. De distracción. Pide ataque de mortero, si no, ¿eh? Si se ponen las cosas difíciles... Míralo. Tú, que estás disparando a mi amigo. Ya vienen, ¿eh? Combatiendo. Aquí... ¿Dónde hay una medalla? ¿Hay medallas? Sí, 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 sí. Encontro una medalla de Santa Blanca. Era un bonito recuerdo. Una medalla de la tonda. Piso de arriba, quizás. Estoy en el ordenador. Ey, me disparan. Ey, ¿quién me dispara? Pero como estaba viendo en el ordenador... Vamos a intentar el puente. Hay un problema. Para abrir la puerta de la fábrica se requiere un código. ¿Dónde conseguimos el código? Según esto lo tiene... El cliente del emisario. Tenemos que encontrarlo. Sí, hay que buscarlo. Vale, veo algo de información aquí. Aquí en el ordenador. Coger documento, vale. Esta gente ya me ha comido, ya. Ok, ¿qué es esto? ¿Es la medalla? ¿Está arriba? Investigar, a ver, medallas. Bien, aquí atrás está la medalla. Oh, qué bueno. Oye, pues muy bien, ¿no? Esta misión. Sí, sí, sí. Ah, es una gasolinera. Qué guapo, tío. Churísima la gasolinera. Pues esto... Vale, a por el camión. Si quieres podemos dejar el camión. Y no me voy a coger el helicóptero. ¿Qué te parece? Sí. Hago como de escolta del camión. Después te recojo y vamos a la misión. Vale. ¿Qué fue lo que entendí? Espera. Tú conduces el helicóptero y yo me lanzo en el convoy. ¿Era eso? Exacto. Vale. Entonces tú coges el camión, lo entregas. Y luego yo te recojo el helicóptero y vamos a la misión. Es que... Sí. Es que estaba pensando que llamé a los refuerzos y no habían venido. Llegaron tarde. Muy tarde, pero muy tarde. Porque cuando te he dicho, mira, una gasolinera es cuando he visto a los rebeldes. Sí. O este helicóptero se conduce de lujo. Sí, sí, una pasada. Es que tiene turbinas también. Vale. Te voy a intentar dejar bien, ¿vale? Vale, inténtalo. No, no. Yo también lo he dejado por aquí aparcado. Más adelante. Más adelante. Después de la piedra. Vale. Lo que pasa es que no quiero que te mates. No, no, no. Tranquilo. No, yo me lanzo. Tengo paracaídas. Lo que pasa es que yo creo que no se abre el paracaídas y me lanzo un edificio que fue lo que sucedió. Pues espérate, espérate. Prefiero dejarte un poquitín más cerca. Vale. Vale, lánzate ahí. Gracias. Vale, perfecto. Y ahora, ¿dónde hay que dejar el convoy? Eso es lo que no acabo de averiguar. Marca del convoy, dice. Quizás... ¿Tendremos que cruzar la frontera otra vez? No sé. O quizás hay que llevarlo... Sí, igual tienes que cruzar la frontera, ¿eh? Voy a cruzarla. ¿Cruzamos la frontera? Sí. Voy a cruzarla y después, si no aparece nada, pues no te sé, ¿sí? Vale, cuidado que tiene salud eso y te veo ahí muy emocionado golpeando. Sí. Uy, uy. Uy. No, si ya te digo yo que no va a llegar. Sí, 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 mira. Vale. Tú vienes ya en el helicóptero, ¿no? Sí, sí, yo voy detrás tuyo. Es que aquí están los enemigos estos. Suda de ellos. Uy. Ha derrapado un poco el camión. Está derrapando el camión. Dios mío. Hostia, qué guapo el amanecer, tío. Vale, aquí fue donde yo marqué. Ya pasé la frontera. ¡Eh! He descubierto algo. Con la N, activas la visión nocturna. ¡Ay, somos tontos, tío! Somos tontos, pero de cojones. Sí, con la N. No, no, no. Que somos tontos de cojones es otra cosa. Aquí este camión se ha de marcar, no se ha de entregar. ¡Ah! Bueno, márcalo. ¿Te acuerdas que se tiene que marcar? Ah, sí, sí, sí. De hecho dice, marca el camión. Anda, que... Bueno, pero así aprendemos. Señores, ¿han visto cómo lo hemos cumplido perfectamente en la visión? Incluso nos hemos dado el lujo de traerlo hasta aquí. Venga, dale caña. Hasta la próxima, gente. Chao. Despídete. Es más. Chao. Despídete ahora. Chao, 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 chao. Vale. No, no, no.